A ver cómo nos organizamos, cuando se termine, todo el mundo que selle el pasaporte en la travesía, importantísimo, porque si no, no puede entrar. Y luego, cuando termine la travesía, pues me esperan allí donde termine el barco y donde bajen a tierra, allí me esperan e iremos a buscarles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.